Si alguien te invita un vino debes tomarlo Si el vaso está vacío vuelve a llenarlo El vino te consuela, también te alegra Te endulza la esperanza matando penas Tomemos un vinito de sabor chaqueño papá Si el vino viene en casa que no te asombre Si es bueno no precisa ni tener nombre Parija, hermoso valle, piña y cantores Linda tierra del vino y de mis amores Vino divino y líquido elemento ¿Qué haces afuera? ¡Métete adentro! ¡Que se venga la segundita no más! Sol mate y chacarera voy a entregarte Y un vino donde añeje mi sed de amarte Si no hay verso el poeta, le inquieta el alma El vino y los amores le da la calma ¡Que chacarera ya lo juega! ¡Que aquí querido! El vino está en la mesa con sus sabores No le importa si el hombre sea rico o pobre Darija, hermoso valle, piña y cantores Linda tierra del vino y de mis amores ¡Salud, primo, querido! ¡Salud, linda, la chacarera! ¡Primos Germán, vamos a tomar unos vinos patarijas! ¡Pero claro, primo, querido! ¡Vamos, chacareando nomás! Si alguien te invita un vino, debes tomarlo Si el vaso está vacío, vuelve a llenarlo El vino te consuela, también te alegra